El mandatorio estatal Antonio Galifayad informó que será lunes cuando sostenga su primera reunión con la gobernadora electa Marta Erika Alonso para iniciar el proceso de entrega-recepción. Además anunció que este jueves se reunirá la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, donde cada ejecutivo le entregará al presidente electo los avances que se tienen en cada entidad. En entrevista, Galifayad aprovechó para invitar a todos los que se sientan afectados por la elección a acudir a las instancias correspondientes, pues aseguró que la elección tuvo una participación histórica del 67%. Lamentó los sucesos del pasado martes en el MM por parte de legisladores de Morena, por lo que insistió en exhortar a La Paz para que las autoridades correspondientes realicen su trabajo.